Desde tu casa o desde la pista haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares Todo listo mis amigos para la segunda competencia de la tarde, es un reclamo de 8 mil dólares para yeguas de 3 y más años de edad, distancia 7 y medio furlones 1500 metros en grama comienza el Pick 4 el primer Pick 4 de la tarde con más de 70 mil dólares apostados se está jugando muy bien esta tarde así que el Rainbow Six promete probablemente más de 150 mil para el ticket único esta tarde hay 90 mil acumulado más lo que se apueste pudiéramos llegar a los 150 mil hoy ojalá entró Trick the Queen la número 6 lo hizo también Pice Pick or Boss viene a ser los Ledecky la número 11 y cuando cuadre Peggy se dará la partida 1 y 53 de la tarde estamos en vivo y directo para Ghost Dream Park West en español transmisión en simultáneo con Laurel Park solamente por cuadrar la número 12 la están acercando al aparato de partida en la primera carrera en la primera carrera en la primera carrera ganó Our Lucky Dice la número 4 Marcos Vitali empatando la estadística y marcando la reaparecida de Nick Juárez que se prepara para el Championship Meet hoy es el día 20 de carreras en Ghost Dream Park West estamos exactamente en el meridiano en la mitad del meeting entrando Peggy T la número 12 vamos a ver qué sucede el juez atento todas adentro arrancan las competidoras mala la partida para la número 10 Spice Peak Our Boss se ha quedado en la última colocación la tordilla viene rápidamente la número 7 la lleva oscura a tomar el primer lugar hasta Calais Show se acomoda en el segundo en el tercero por dentro viene apareciendo Vivian Speedy al cuarto por la parte de la cancha viene apareciendo la número 11 Ledecky más atrás trata de meterse por dentro Hannah Katerin luego se viene quedando Sweet Addication por la parte central de la cancha más atrás mejora Peggy T junto a la número 6 la lleva Trick the Queen dejando a la número 10 Pice Peak Our Boss en el último lugar 23-3 el parcial para los primeros 400 metros oscura está en punta con José Batista trae un cuerpo y un cuarto sobre el iShow que está en el segundo lugar en el tercero Vibran Speedy al cuarto mejora la tordilla Pice Peak Our Boss al quinto se viene quedando Peggy T más atrás mejora la número 11 Ledecky junto a la número 3 Hannah Katerin que es movida por Paco López luego se viene quedando Trick the Queen dejando Sweet Addication en los últimos lugares el 7 en punta la lleva Oscura insiste el iShow por la parte central de la cancha Vibran Speedy viene pasando al tercero dejar la tordilla en el cuarto lugar Pice Peak Our Boss luego viene quedando Hannah Katerin mejora bastante Ledecky por la parte externa cuando van al giro de la última curva 48-4 el parcial para la media milla Oscuras trata de escaparse Vibran Speedy viene a buscarla por dentro cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park West está en punta Oscura insiste Vibran Speedy también Pice Peak Our Boss Hannah Katerin trata de lanzarse desde el cuarto Oscura está crecida en punta Vibran Speedy por la parte central de la cancha trata de buscarla Vibran Speedy contra Oscura que se defiende domina Oscura y trata de sorprenderse le vino de punta a punta la pupila de Juan Rizzo ganó Oscura número 7 segundo Vibran Speedy tercero para Big Power cuarto para Sweet Addication ¡Gracias!